Frío polar, brillo lunar, tibio sol de invierno Salgo a esperar el amanecer, tendido a una luz de eterno atardecer A medianoche, un extraño rey que abrí, buscando el norrete Voy dirección, ciudad interior, empiezo donde nada espero Minutos de sal en la latitud, a sesenta y cuatro grados de inquietud A medianoche, dos extraños en rey que abrí, buscando el norrete Bajo la nieve Dos extraños en rey que abrí, soñando nortes Bajo la nieve Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.